¿Queréis habitar el cielo? ¿O vamos a hacerlo? La teoría ya sobra. Hay que hacerlo. Es una acción. Sin acción. Es un acto de atención. De voluntad atencional. Simplemente hay una lección que hacer. O atendéis a la pantalla. ¿Veis la película de miedo? ¿Os la creéis? ¿Y sentís miedo? O atendéis a la realidad que ocurre en la sala. ¿Atendéis a la sala de cine? ¿O atendéis a la realidad? Es una decisión. Y nadie la puede tomar por vosotros. Os voy a dar el secreto para que ocurra ese milagro. Es el único milagro que ahí tiene que ocurrir. Y es el único milagro hacia el cual apunto al curso de milagro. Y todas las vías, a vidas y por haber, desde 5.000 años atrás. ¿Quién es el secreto? ¿Queréis hacer el cambio? ¿Queréis saber lo que hay que hacer? Nada. Nunca hubo que hacer nada. Nunca hubo que hacer nada para ser lo que ya eres. Mi conferencia, mi taller, mi retiro, mi viaje. ¿Qué tendrías que hacer para ser lo que tú ya eres? ¿Qué curso tendrías que aprender? ¿Quieres seguir en guerra? Sigue aquí. ¿Qué curso tendrías que aprender? Hasta que llegues a tu nivel óptimo de sufrimiento. He hablado también aquí de... Experiencia cercana a la muerte. Precisamente lo que yo compartí. La primera vez. Con nuestro querido amigo Emilio. Experiencia cercana a la muerte. Despertar espontáneo. Morir en vida. La noche es pura del alma. Andrés no va a hacer nada aquí hoy. No vais a aprender nada de Andrés hoy aquí. Porque Andrés no tiene ni propia idea de nada. No sabe nada. Absolutamente nada. Y sabéis que a menos sé, más soy. A menos sé, más soy. Y eso es lo que yo hago. Nada. Lo bueno que tiene ese no hacer nada... Es que os acompaño, si os dejáis acompañado, a ese no hacer nada. Si os apartáis, al igual que yo estoy haciendo, si dejáis al personaje en la puerta, no se me oye. ¿Qué? ¿Sí? ¿Has repitado? Así. Así se me oye bien. Fíjate, fíjate lo que es la ilusión. Mi ilusión me decía que aquí no se oía. La película mental de cada cual es una. Vamos a intentar salir. Vamos a salir. No vamos a intentar nada. Vamos a salir de esa ilusión. Ahora sí. Vale. Yo sí pediría. Porque, fijáis, si hacemos una hoguera en el campo y la hoguera, en vez de concentrar todos los troncos en un punto y dispersamos por un área de 20, 30 metros la leña y queremos hacer una hoguera, lo tenemos... Bueno, al final puede terminar ardiendo eso y el bosque entero, ¿no? Pero ciertamente será un poco más difícil iniciar la hoguera, ¿verdad? ¿Qué os parece si esos leños del fondo, que seguro que tienen buena energía, se acercan aquí al aspa? Por favor. Bajan, que tenemos sitio aquí cerca, y se arriman al bracero. A más se acerque, más se concentra y la fogata será más fácil de prender. Venga, sí, por favor, animaros más. Los del fondo. Bueno. Por internet también llega y a distancia, pero ya os digo que sería más provechoso sentir el calorcito de la lumbre. Enrique, te apetece a ponerte ahí delante. No te doy la espalda, tengo. ¿Está bien ahí? ¿Está bien? ¿Está bien? El maestro Enrique se va a pillar delantera. Bueno. Pero como somos uno, sabéis que aquí no se queda ni el gato. Sabéis que no hay ni buenos ni malos. Si yo soy tú y tú eres yo, ¿cómo pudo haber separación? ¿Cómo pudo haber mentira? ¿Cómo pudo haber engaño? Es verdad que estamos en un cambio conciencial y está ocurriendo ya, no esperemos una fecha. Ya está ocurriendo. Es una elección voluntaria. ¿Sigo buscando? ¿Sigo en el hacer? ¿O dejo de hacer? ¿Y me dejo caer? ¿Y soy lo que ya soy? Porque protestamos mucho. Dios no me oye, Dios no me escucha, Dios no está. ¿Sabéis qué? Que lo que no estamos somos nosotros, Él siempre estuvo, siempre estará. Porque no estamos somos nosotros. Estamos en otro lugar. Por cierto, se me olvidó de decir, nada de lo que diga es importante, porque nada de lo que digo tiene sentido. ¿Ok? Entiéndase. Si yo apunto con el dedo a la proyección o a la cámara, si miráis mi dedo, ¿me veréis la cámara? Ya os digo yo que no. Tenemos que mirar hacia donde apunta el dedo para ver la cámara. Si yo hablo del sol y apunto con mi dedo al sol, si queréis ver el sol, tendréis que mirar hacia donde apunta el dedo, no al dedo. Por favor, no miréis la palabra. No intentéis comprender nada de lo que aquí se habla. Porque nada de lo que yo diga es comprensible. Porque os invitaré a vaciaros y a llenaros. Os invitaré a vaciaros de lo que no sois. Y ocurrirá un llenado de lo que sí sois que nunca se llenó porque siempre estuvo ahí. Quiero decir nada de lo que diga es cierto, pero sí apunta hacia un lugar y nace de un lugar y apunta hacia ese mismo lugar. Porque si lo entendéis, si lo queréis entender, solo vais a encontrar contradicciones. algo va entrando poco a poco y a poquito y a poquito pero hay que apartarse apartarse, quitarse de en medio ser tú sin ti. Ser tú sin ti. No hay nada que entender. No hay nada que comprender. Solo ser el qué, aquello que ya eres. Déjate caer dentro. Esa es la única elección que hay que hacer. Elegir vida o elegir sueño. Tú eliges. Es tu elección. Señal. Hay que seguir una, la del corazón. La que vuelva a casa. La mente, interesante, al servicio del corazón. No tiene sentido ninguno. Hay paz toda. ¿Qué más puedes buscar? ¿Qué más quieres? Va entrando. Solo hay que apartarse. En la medida que Andrés se aparte sucede. En la medida que tú te apartes sucede. En la medida que nos apartemos sucede. ¿El qué? La vida. A través de ti. ¿Os imagináis en un arroyo que echemos un montón de tierra y se espanca el arroyo y empieza a oler el agua? y aquí estamos abriendo una brecha en esa presa de tierra en el arroyo para que empiece a circular el agua a través del arroyo y empieza a arrastrar eso que no es arroyo, esa tierra que se ha añadido, que no es cauce del río y el mismo agua se encarga de arrastrar todo aquello que no es arroyo. hasta que solo queda aquello que desarrollo apártate la brecha se está abriendo déjate caer ahí ni nada que entender no esperen nada no vamos a ir a ningún otro lugar que aquí para que un trozo de madera sea flauta hay que quitar todo lo que nos flauta para que la música de Dios a través de ti tienes que quitar todo aquello que no eres todo aquello que crees que eres viaje del autoconocimiento es tomar conciencia de todo aquello que no eres que eres lo que queda ¿cómo vas a conocer a ti mismo? hay un yo y un yo mismo hola Andrés y mi amor y a la vez no es una experiencia aunque le digamos experiencia no es un estado aunque le digamos estado es la vida a través de ti o es una experiencia ajena así jenici No es una meditación, ¿vale? No diré nunca, no pienses en el futuro, no pienses en el pasado, porque te diré también, no pienses en el presente. No intentes estar presente, porque si intentas estar presente, no estás presente. Es más simple que todo eso. No hay nada que hacer. En el viaje, voy a dar el plano, tomáis, lleváis polígrafo, es muy simple, no hace falta. Voy a dar el plano de regreso a casa, muy simple, muy básico, muy básico. Para pasar de la ilusión a la realidad, solo hay que atender a sentir. Es muy simple. En consulta, acompaño, me paso mucho tiempo diciendo lo mismo, siento. Y la mente nos torea y nos lleva hacia afuera, siento. Cualquiera de los sentidos. Pero no pienses que sientes. Siente. Cualquiera de los sentidos te lleva a casa. Cualquiera de los sentidos te lleva a la presencia. Vamos por parte. Cualquier sentido te lleva a presente. Ah, ya estoy. No. El sentir es la llave de acceso a la presente. La presencia es la llave de acceso a la realidad. La presencia es la llave de acceso a la realidad. Hay gente que prefiere soñar. Bien, está respetado. Respetable. Aún así, se sentirán a gustitos sin saber por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Estos locos que vienen aquí a escucharos locos, que en Madrid no saben hacer nada, que te van a acompañar a no hacer nada, joder, y yo voy a pagar porque me enseñan a no hacer nada. Esto te está pillado. No sabemos hacer nada. La pandemia fue una oportunidad. Una auténtica oportunidad en casa. Claro que es verdad todo lo que ha dicho el maestro Enrique. Ellos nos dieron la oportunidad de no hacer nada. Y movíamos una maceta de un sitio y la poníamos en otro. Y me levantaba el sofá y te iba a la silla. Y cogía internet. Quería aprovechar el tiempo. ¿Sabéis lo que es mejor que podía hacer para aprovechar el tiempo? Nada. Darte la oportunidad una vez en tu puñetera vida de no hacer nada. Joder. Estamos haciendo el amor y pensando en lo que vamos a hacer mañana. No hay tiempo que perder. No hay tiempo que perder para gilipolleces. Da igual, tener un personaje de cura o tener un personaje de sicario. Joder. ¿Cuánto rollo espiritual tenemos aquí? La vida es bien simple, bien sencilla. No hay tiempo que perder. Sois necesarios. Todo. ¿Queréis seguir durmiendo? ¿Queréis dejarle a vuestros hijos las puñeteras cosas que estamos dejando por no utilizar otra palabra? Lo mejor que podemos hacer con nuestros hijos es no hacer nada. Porque si no se enteramos de una puta veta. Y desde ese no hacer, se hace una acción limpia, no reactiva. Y ahí hay acción del jefe, ¿no? Nosotros aquí no pintamos nada. Pues si nos enteramos. A menos pinto yo aquí, más efecto producen vosotros y en mí. Yo estoy ardiendo con vosotros. Aquí unos troncos vienen húmedos, otros verdes. Otros ardiendo. Otros hechos cenizas, acuas. Otros verdes y húmedos. Pero el fuego es el mismo en todos. Y mi hermano está húmedo o verde. Y necesita igual que yo lo necesité a él o a otros. Todos somos el mismo fuego. El que viene verde se irá seco. El que viene húmedo se irá seco. El que viene seco se va a ir ardiendo. El que se va ardiendo se puede ir a escuas. Ah, y también puede haber el que viene verde, húmedo y se aparta del leño. Y no quiere saber nada de esto. Aunque parezca que aquí está aquí y no está aquí. Aunque te parezca que aquí está aquí y no está aquí. Pero es asunto. Está perdiendo un viaje. Está perdiendo una oportunidad y está bien. Todo está bien. Todo es perfectamente imperfecto. Al ego, al personaje, le da miedo el fuego. A veces, retiro. Andrés, me parece la resistencia. Da miedo. Da miedo. Es como tenerle miedo a la oscuridad. La oscuridad le tiene miedo a la luz. ¿Sabes por qué? Porque la oscuridad no existe. En el momento que se abre la puerta, se entiende la luz y desaparece. ¿Por qué? Porque nunca existió. Era mentira. Por eso la verdad nos hará libres, como decía el Maestro Jesús. Solo hay una lección que hacer. O sirves a la mente, al personaje, a la ilusión. O sirves a la jefe, a Dios, a la vida, a la energía. Me da igual el nombre que le pongáis. Me da igual. Me da igual. La muerte no existe. Si no lo sabéis, la muerte no existe. Es una mentira que nos contaron. Cuando dejamos el cuerpo, somos las mismas cosas que antes de habitar el cuerpo. ¿Sabéis que muere lo que nunca existió? Muere el cuerpo. Muere el personaje. Muere el ego. Ese que cree ser. De tal o cual manera. Ese que cree ser alguien. ¿Quién eres? Andrés. Sí, sí. Pero Andrés. Y soy psicólogo. Y he escrito libros. Y hago. Ah, sí. Vale. ¿Y qué más? Y soy papá. Y soy. Eso no soy. Son roles. Cosas que me toca hacer. ¿Qué soy yo? Lo mismo que vosotros. Lo mismo que era antes de venir. Lo mismo que seré cuando me vaya. Desde la mente esto se ve locura. Y ciertamente lo es. La locura, locura de Guillermo Borja. Para llegar al cielo hay que atravesar el infierno. Para llegar a la locura hay que atravesar la cordura. La mente no tiene ni puta idea de lo que es esto. Pero ni puta idea. En el 2001. Yo creía saber cómo era todo. Y de tipos como yo me he reído. La hostia. Es que, entre otras cosas, no sabían ni que existían. 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 Es sentir. Te lleva a casa. Sentir aquello que no quiero sentir. Te lleva a casa. Mucho más que aquello que quiero sentir. Porque lo que quiero sentir. Teníamos que trabajar la vía del desafío del fin. El budismo. El budismo. Es un regalo. Cada vez que tenemos un sentir que no quiero sentir. Si a mí me importara, o si yo estuviera queriendo tal, y alguien se levanta y mi mente empieza. Qué locura intentar agradar a todo el mundo. Qué locura intentar convencer a alguien. Qué locura. Qué locura querer que algo sea distinto a cómo es. En vez de pasar a la acción limpia y cambiarlo si está en mi mano. Si siento que debe de ser de otra forma, no si pienso que debe de ser de otra forma. Bueno. Va entrando. Va entrando. Porque ya estoy tocando alto la voz, no estoy cabreado. ¿A qué lo parece? ¿Suego la voz? Y si hablo bajito no se me oye. Porque se acerca si no se oye. Se acerca. Dice que los caminos de Dios son infinitos. Insondables. Y a veces la vida al ser una de las almas para hacer una labor. No sabemos cuál. Tiene nada planificado. Por cierto, mi PowerPoint se me ha olvidado. Adiós. Adiós. Me he dado cuenta ahora. ¿Qué hago? Oh. Qué lindo. Es una sorpresa. Yo sé para muchos porque habéis venido a ver al gran maestro Enrique de Vicente. ¿Qué puede ser como la contraparte? Lo hemos compartido muchas veces. Hacemos cosas diferentes. Pero por algún motivo que ni yo ni él, o yo al menos, no desconozco, hemos confluido más de una pasión y nos tenemos, creo, un aprecio, creo, un seguro, un aprecio y respeto. La vida se encarga de organizar. Solo hay que dejarse fluir. Solo hay que ser flauta. Dejarse insuflar el aire de la vida. Para que su música suene a través de nosotros. A menos intercedamos. A menos intercedamos. Más sucede la vida. ¿Alguien siente paz ahora mismo aquí en la sala? Levanta la mano. ¿Alguien siente paz por curiosidad? ¿Qué tú? Ok. ¿Alguien se ha sorprendido encontrar su mente en blanco, parada, inquietada? ¿Un estado distinto al conocido hasta ahora? ¿Alguien? ¿Alguien tiene la mente agitada? Especialmente agitada. ¿Alguien siente un malestar o una lucha interna? Bueno. Me parecía un poco en mano, aunque eran muchas y sentían paz. pero afortunadamente parece que hay menos que sienten agitación, alguno habrá a lo mejor, porque si miente incomoda pero a lo mejor no se atreva a levantar la mano no pasa nada bienvenido también a la hoguera más que nadie, fíjate, tiene más mérito a la mente le incomoda el silencio a la mente le incomoda el bajar el corazón a la mente le incomoda la realidad ¿por qué? porque si la realidad está ahí ella desaparece la oscuridad es la ausencia de luz el encuentro se da en el silencio el encuentro se da en el silencio la palabra se para salvo la palabra dicha desde el silencio y la contraste al silencio la palabra puede estar dicha desde el silencio y el silencio puede tener mucho ruido ¿alguna vez habéis estado tomando un café con un amigo o una amiga y no sabíais qué decir ni ella, ni él tampoco y os incomodaba el silencio por casualidad, alguna vez el silencio da miedo ¿sabéis por qué? y el no hacer da miedo ¿sabéis por qué? porque tenéis que encontraros con vosotros detrás del silencio detrás de ese sentir que no quiero sentir está tú y eso no gusta eso no mola la miedo solo te invito a gozar de eso que estás gozando ahora sentir eso que estás sintiendo ahora esa es la invitación ser lo que ya eres Andrés no te va a dar nada a la hora de presentarme se intenta presentar pero al igual que yo no se puede presentar Andrés aquí no hace nada lo que estáis sintiendo es lo que soy hago mi función soy un instrumento ¿por qué? porque me aparto porque no hago nada me dejo hacer me dejo caer me permito ser y os invito a que hagáis lo mismo y sucede ¿por qué? no lo sé tampoco tampoco me interesa mucho sé que está mi labor en el 2001 tuve un despertar espontáneo que contó en mi libro después de un intento de suicidio es el Tupac amor me encontré con el jefe y yo digo esto tengo que contarlo es impedida yo decía es otra forma de vivir porque yo lo que había conocido antes era el infierno espera no es otra forma de vivir es la vida lo demás es falso es mentira no existe y me pasé un tiempo bueno después de 15 largos años porque después de esta se me queda pasar por la colada de intentar explicar aquí pero aquello no es explicable porque es como la cueva de Platón las sombras de la cueva de Platón no puedes hablar al personaje de lo que es cuando él no es un poco libre es como hablar con un personaje que sale en la película cuando me di cuenta que yo no siente nada apareció el compartir ¿qué os parece mejor? que os describan ¿qué se siente al bañarse del nudo en el mar? ¿o si te invita a dar un chapuzón en el mar? ¿cómo entendéis mejor el sabor de la fresa? ¿si te explican a qué sabe una fresa o te la van a probar? entonces es el viaje esta es la única elección que hay que hacer el mundo fuera eterno es el reflejo del mundo interno tiene que haber guerra en el mundo claro si hay guerra dentro de nosotros ¿quiereis guerra o queréis paz? ¿queréis saber o queréis ser? este y mucho más ahora empieza a entrar un poquito más este es vuestro estado natural aquí no se ha meditado no se está meditando no se está alcanzando un estado de relajación inducido por un señor que ha dirigido una meditación porque aquí no hemos meditado simplemente se nos ha recordado que somos desde la vivencia que no es una vivencia ahora este es vuestro estado natural vamos a llamarlo incluso normal no por habitual pero sí porque es nuestro estado normal ¿habéis tenido que hacer algún esfuerzo? ¿habéis tenido que hacer algún esfuerzo? ¿hay mérito alguno en conseguir o mantener o sostener este estado? ya os digo que no hay mérito alguno porque lo único que tenemos que hacer es nada el arte de no hacer nada lo difícil es salir fuera y sostener a un personaje que no hemos creado como caballero de la armadura oxidada para sobrevivir en un mundo valentemente hostil pero ya no es necesario sentir a veces como esa armadura ese personaje os impide vivir ese quedar bien ese agradar ese hacer aquello que esperan que yo debo de hacer eso que esperan de mí cumplir expectativas de otros que nos metieron a fuego eso es difícil eso tener ese personaje no tener la sensación de que es agotador alguien me decía hace poco no sé si hoy o ayer estoy cansada André estoy cansada y yo le digo pues ese punto es genial suelta 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 rinde esa es la rendición que no es resignación es soltar lo curioso es que cuando intentas cuando dejas de intentar agradar a otro wow agradas en ti cuando dejas de esperar de otro te dejas importar de otro lo que otros esperen de ti cuando dejas de buscar encontrarás ya sabéis esta es la lección que hay que hacer este es el salto de conciencia y mucho más y mucho más adentro hay más paz hay más quieto hay menos tú hay más él ¿se entiende? esto es una brecha que te recuerda quién eres y hacia dónde tienes que ir si quieres podemos seguir en la ilusión y después cuando llegue la hora de la muerte no querer morir y eso duele no querer morir duele la hostia la invitación es a morir se invitó a morir a morir en vida ¿a qué? a todo aquello que no eres porque lo que eres nunca morirá porque nunca nació siempre será wow qué paz da eso ya no tenemos nada que hacer esa es la rendición un desapego llegó la hora este es el cambio conciencial no hay más no hay pruebas artificiales hay más paz más profundidad más quietud y esto no dura aquí en un asiento te puedes ir caminando para tu casa con esto por cierto esta tarde hacemos una meditación gratuita y al final termina siendo un día interesante alguien tiene la sensación de una ligera voy a decir ligera porque no nos hemos terminado de dejar violar por la vida pero un poquito sí atravesar por la vida tenéis una ligera sensación de embriaguez alguien tiene una ligera sensación de embriaguez como si hubiéramos fumado algo o tomado alguna cocina ¿verdad? ¿mola? ¿te gustaría que ese fuera tu estado natural en el día a día? pues la sorpresa es que ese es tu estado natural simplemente recuérdalo en la cola del banco en la carretera cuando alguien se salta un semáforo permítete lo que te tengas que permitir sentir odio odio enfada pero detrás estás tú este es el ti mismo acá apuntaba el maestro Jesús este es el ti mismo que se le olvidó a la religión cristiana ama a tu hermano como a ti mismo ama a tu prójimo como a ti mismo ¿me acordáis de esa frasecita? que se manipuló desde la mente ¿no? vamos al nada desde la mente dual sacrificio ama a tu hermano y sin a ti mismo tienes que amarte que no es un amarte es ser amor que es lo que eres para poder dar aquello que tienes para poder dar aquello que tienes si no tienes algo no puedes darle no puedes ayudar desde la escasez desde la carencia Miguel apaga la luz Miguel apaga la luz por favor a ver que ocurre apaga la luz a ver que ocurre por cierto la meditación de esta tarde ya os imagináis que no es una meditación ¿vale? quizás es menos palabras hay más estado pero finalmente no es una meditación vamos a desaparecer un poco un poco más da igual que ocupe el lugar que ocupe cada uno en la sala quizás un poquito más de luz cuando venga Miguel dile un poquito lo mismo solo lo mismo mientras tanto gocemos de esta oscuridad es estar contigo mismo es estar contigo sin ti déjate caer dentro sé lo que ya eres no hagas nada siente sé incluso no enjuice tu propio juicio repítete si parece un juicio observalo observalo míralo 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 lo que ocurre entiendo que siente que potencia que atraviesalo realmente te estás rechazando a ti mismo a través de lo otro permite que sea lo que sea en ti cuando estamos volando de la oscuridad es que este es el mínimo que no puede conseguir de luz cuando estamos en paz cuando estamos en inquietud la soledad, el silencio y la oscuridad mola porque ahí tienes que entra todos tus sentidos más en ti no hay dispersión no hay sala de cine no hay películas que contar si no quieres bueno solo espero que la persona que haya estado abierta el ser que haya estado abierta abierto a ser a recordarse a sentir que lo haya hecho en el grado y la medida que se haya podido permitir esto es tu estado natural lo demás es ilusión aunque la mente te diga la realidad está afuera y cuando yo vaya afuera ok no pasa nada ya irá recordando a quien eres hasta que te des cuenta que tú eres tú tú sin ti poeta parece que es el aroma de mi flor o la música de mi instrumento compartir aquello que soy aquello que eres a través de mí pero sin mí sin que yo haya hecho nada y por eso ha sucedido la vida a través de ti parece que sé lo que digo pero ya os digo que no tiene mucho sentido desde la mente conceptual espero que haya sido con un pequeño canapé esto es como todo es un bufé hay quien ha tomado un canapé hay quien ha tomado dos raciones hay quien ha tomado dos raciones de una buena cerveza y un buen postre hay quien no era de su gusto a mí no me gusta el sushi por ejemplo si me invitan a comer me mandan mal que lo que me hace aquí está todo bien para mí es importante todo esto porque todo está bien cuando un cocinero prepara algo una vez que hace su función ya no es asunto mío hay personas que le deben estar amadas otras menos todo eso está bien todo eso está bien es un trabajo interesante la exposición el afectar el rechazo de otra persona sobre ti wow que regalo no me está haciendo no y él está rechazando mi pegamento es esto pero es muy interesante es muy interesante es muy interesante porque todos estamos en los que actuar como actuamos y pensar como pensamos trabajo en la aceptación de todo aquello que no depende de mí sentir aquello que produce que no quiere sentir que hay paz citud serenidad como quiera revertir eso que trabajarlo que trabajarlo bueno espero que haya tenido su función este breve encuentro teníamos como otros minutos de reflexión y después volver y baño para la mesa pero no lo veo no lo veo veis como hay que romper el guión porque no traigo guión y porque no traigo powerpoint ahora lo que veo es vamos a dar paso a una mesa coloquial quiere decir esto que podéis interaccionar tanto con el maestro como conmigo profundizar en algún punto que haya parecido interesante cualquiera de los dos compartir una duda será bienvenida cualquier cosa muy bienvenida si os van si alguien quiere ir al baño lo podrá hacer lo digo porque si queréis sostener y mantener este estado pues bueno se puede mantener y sostener en cualquier momento y lugar pero el que quiera gozarlo disfrutarlo y no la parezca salir que no sabrá que se mantenga aquí porque esto va a continuar directamente también por los tiempos entonces brevemente Marisa va a compartir creo que alguna cosilla preparado y yo y el maestro Enrique pues nos posicionaremos ahí y cuando ella lo tiene oportuno le hará paso ahora un micro y ya os pasará el micro a la persona que levanta la mano y podéis compartir cualquier cosa igual no es una pregunta simplemente es un compartido que he vivido que he sentido aquí con uno con otro con los dos igual es compartir un agradecimiento igual una queja me digo quiero decir que he bienvenido cualquier cosa pero ya os digo que en este lugar la queja no suele aparecer si hay queja no estoy yo está en el puro personaje que no suele aparecer no suele aparecer